y arrancamos este miércoles 3 de julio con este trabajo ya lo han visto en youtube tdf mecánica fácil con jonathan ya han visto este vehículo no lo han traído en esta mañana para resolverle una fuga de aceite ellos me dijeron que se fueron a cambiar el aceite al motor y lo pusieron en un carcamo y allí descubrieron que tiene esta horrible fuga de aceite ya les he mostrado en varios vídeos que están en youtube a qué se refiere esa fuga esa fuga de un sello o reten que va en la mitad entre el motor y la caja de velocidades o transmisión de velocidades entonces pues ya saben el desarme tan chévere que hay que hacer para poder extraer esa pieza que hacer un desarme muy fuerte a pesar de que la pieza es muy pequeña puede que hacer un desarme bastante fuerte y en ese desarme van a aparecer algunos adicionales muy probablemente en este no sea la excepción también aparezcan pero ya lo veremos en el desarme así que les encargo estar muy pendientes de los vídeos que voy a hacerle a este vehículo que ya lo conocen y que es muy reconocido en youtube han transcurrido dos horas de que empecé a desarmar este vehículo y ya pues por aquí ya lo he desarmado por aquí vemos lo que es el famoso retén o sello de la volante ahí está ese naranja es el causante de ese derramamiento de aceite que logran apreciar ahí en las pantallas de sus celulares sea como está todo esto por aquí encharcado pueden ver ustedes mismos como está esto aquí como está aquí donde va la la famosa carevaca entonces por ahí el aceite del motor es expulsado por ahí por ese retén que vamos a cambiar o sello vamos a reemplazarlo porque por donde está expulsando el aceite del motor ese aceite es de motor entonces vamos a cambiarlo para quitarle esa enorme fuga vamos a darle una limpiadita a pesar de que éste nos rindió mucho el desarme porque está bastante limpio por debajo el esta belleza y aquí arriba también entonces pues contamos también que el club está bueno el club se ve que no hace mucho lo instalaron está nuevecito nuevecito el club y en el momento que hicieron este cambio pues se les olvidó cambiar este reten ahí sí fue un error del colega que ha hecho este trabajito entonces pues ya ahora más ratico vamos a ver el nuevo reten y ya pues he hecho mantenimiento aquí esta parte bueno aquí está ya se le hizo aseo a donde va el reten de la volante que va en este espacio la punta del cigüeñal trasera ahí ya se le hizo aseo también lo que es la carevaca también hicimos un asedito también una limpieza y ya luego de haber hecho ese aseo ya pasamos aquí ya tenemos este reten que tenía aquí vemos el reten viejo y aquí está el reten que le vamos a instalar están los dos retenes el viejo y el nuevo vamos a instalarle este entonces vamos a poner este del nuevo vamos a instalarle ya vamos a empezar a ponerle las cositas a poner la platina separadora la volante el club que está nuevo vamos entonces a empezar a armar esta esta nave porque también nos piden revisarle lo que es la alineación y las luces los faros están funcionando muy bien bueno si ustedes están viendo este vídeo quiere decir que ya terminamos con el trabajo del cambio del sello el reten de la parte trasera del motor de este vehículo y aquí estamos revisando lo que son las luces las luces las luces de este vehículo y están muy bien están perfectas aquí adelante están haciendo bajas altas están haciendo direccionales por aquí los dos traseros también está óptimo se me olvidó instalar por acá la reversa pero también está detectando entonces vamos a ponerla muy importante la reversa la luz de reversa aquí vean los bombillos de adentro también están detectando muy bien está perfecto y aquí ya vean ahí vemos el bombillo de la reversa entonces en cuestión de eso está perfecto perfecto ahora vamos a pasar a la base de la alineación listo por aquí ya tenemos el final de lo que fue cambiar el sello o el reten de la volante de acá ya por adentro vemos el reporte de alineación una hojita que vemos allá adentro el reporte de la alineación y ya hemos finalizado ya con este trabajo ya puede el cliente venirlo a recogerlo y ya quedó gracias a Dios óptimamente muy bien bueno esta hora de la tarde se nos va nuestro cliente va totalmente satisfecho va muy feliz está saliendo de aquí las instalaciones de tdf y entonces pues este ya es el último video que les hago referente a lo que es esta clase de vehículos cada vez más tenemos estos vehículos por acá por allí ya estoy terminando con uno de ese azulito y aquí ya se nos va este grisecito se va muy contento muy feliz entonces saludamos a la señorita Gloria que nos envió aquí pues este trabajito gracias a todos gracias a todos